Dos series sobre freelance que matan por dinero y se ven obligados a hacer de papis. Estoy hablando de The Witcher, llevada y escrito el piloto por Lauren Smith, persona con mucha experiencia en el mundo de la televisión, y The Mandalorian, creada por Jon Favreau, persona que ha escrito el episodio piloto. Lo conoceréis por ser director guionista de Iron Man, Iron Man 2, el Rey León... No, el otro Rey León. El piloto de The Witcher dura una hora y el de The Mandalorian unos 40 minutos, pero más o menos son muy parecidos ya que The Witcher tiene una trama secundaria con el personaje de Ciri, con lo cual más o menos a nivel de minutajes el tiempo en pantalla de los protagonistas de ambas es muy parecido. Un pulso es la unidad mínima de sentido dramático, con lo cual vamos a analizar pulso a pulso los pilotos de ambos episodios. The Witcher empieza en un pantano con un cervatillo. El cervatillo se arrima al agua y de allí sale un monstruo luchando con Geralt de Rivia, el protagonista. A Geralt le cuesta, pero acaba matando al monstruo, demostrando que es mucho más que humano. Finalmente Geralt ve al cervatillo que está herido y le dice Hoy no es tu día, ¿verdad? Y lo mata. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero es muy importante. Acordaos del cervatillo. Pulso 2. Geralt va a tomar algo a un bar, pero lo rechazan por ser un brujo. Se le trata de paria. Hay gente que busca pelea con él, pero él va muy de tranquis e intenta evitar los problemas. Y entonces aparece Renfri, que detiene, digamos, el acoso que está recibiendo Geralt por parte de varios hombres y le invita a una copa. Vemos como el dueño del bar menosprece también a Renfri por algún motivo. Y entra una niña que le ofrece dinero por la Kikimora, que es el bicho ese que le hemos visto matar. Tercer pulso. Geralt tenía en mente vender el bicho este al alcalde, pero la niña le dice que el alcalde no le va a dar dinero porque a esos bichos en verdad les va bien para controlar la población de cervatillos. La niña, sin embargo, le dice que hay un mago interesado en que a lo mejor le ofrece dinero por el bicho. La niña le explica a Geralt que ella vendió a su perro cuando murió misteriosamente guiño guiño, dándonos a entender que la niña mató al perro y lo vendió. Pulso 4. La torre del mago. Descubrimos que la niña trabaja para el mago, el mago se esconde allí y le pide a Geralt que mate a Renfri. Pulso 5. El mago le explica a Geralt que debido a una maldición que hubo durante un eclipse nacieron una serie de princesas mutadas. Recordemos que Geralt es un mutante. Entonces el mago le explica que ordenó matar a cada una de esas princesas debido a que hay una profecía que decía que estaban destinadas a hacer el mal. El mago le explica a Geralt que Renfri sobrevivió el asesinato que había planeado y ahora Renfri quiere matar al mago. Él se encargaría de ella, pero Renfri debido a lo del eclipse es inmune a la magia, con lo cual le pide a Geralt que la mate. Geralt le dice que el mal sea menor o mayor, el mal es mal y que prefiere no mojarse. Pulso 6. Renfri aparece y le dice a Geralt que sabe que le llevaron ante el mago. Geralt le explica a ella que él prefiere ser neutral y que no quiere meterse donde no le llaman. Renfri cuenta su parte, no es una persona malvada ni nada, simplemente se ha visto forzada a luchar para sobrevivir debido a que encargaron su asesinato. Le explica a Geralt que ella no puede acceder a la torre del mago, con lo cual mañana irá al pueblo, asesinará a gente aleatoria en el mercado hasta que el mago decida aparecer. Renfri le explica que no quiere hacer una masacre en el mercado, aunque si tiene que hacerlo, lo hará. Por eso le pide ayuda a Geralt para matar al mago. Geralt una vez más dice que él se desentiende del tema, que no quiere saber nada y le sugiere a Renfri que se pire y que viva con ello. Él, como mutante, igual que Renfri, está acostumbrada al odio de la gente y le dice que no puede ir por ahí matando a la gente porque sí. Pulso 7. Mientras Geralt habla con su caballo aparece Renfri y le dice que, bueno, que la ha convencido y que mañana al día siguiente se irá al pueblo. Los dos hablan y Renfri le explica que hacía mucho tiempo que nadie la entendía y los dos se lian. Pulso 8. Geralt y Renfri se están liando hasta que se quedan dormidos. Cuando Geralt despierta se da cuenta que Renfri no está, ha desaparecido. Geralt decide ir al pueblo a detenerla. Geralt les dice a los hombres de Renfri que se vayan y que no hagan nada malo. Pero ellos no hacen caso a Geralt y Geralt los mata de una manera totalmente bruta. Aparece Renfri con la niña secuestrada. Renfri dice que matará a todo el mundo hasta que aparezca el mago e intenta convencer otra vez a Geralt. Pero Geralt no retrocede y la intenta convencer a ella. Renfri no se deja convencer y ataca a Geralt. Geralt lucha de una manera muy diferente a cuando lo hacía con los esbirros. Esta vez no va a matar. No quiere matar a Renfri. Acaba por vencer a Renfri pero esta no se rinde bajo ningún precio y sigue atacando a Geralt, con lo cual él se ve forzado a matarla. Pulso 9. Aparece el mago y dice que se quiere llevar el cadáver de Renfri para hacerle una autopsia. Geralt le dice que no lo permitirá. El mago vuelve a la gente del pueblo contra Geralt. Pulsos de The Mandalorian. Primer pulso. En un bar unos tipos chungos amenazan a otro tipo. Entonces entra Mandoc al cual le amenazan y él mata a los tipos chungos. Descubrimos que el tipo, el que ha salvado, tiene una recompensa sobre su cabeza y Mandoc viene a atraparle. Mandoc le avisa de que la recompensa se la entregan tanto estando vivo como estando muerto, que él elige. Van de camino a los astilleros donde Mandoc ha dejado su nave. Allí dice que no le gustan los droides, con lo cual hace una especie de cambio de nave para uno que no lleva droides y van hasta allí. Allí hay una especie de gusano que vive bajo la nieve, que bueno, tiene una escena allí de que se comen al que les ha llevado hasta allí, se engancha a la nave y tal, y vemos como Mandoc es muy badass y mata al gusano. Pulso número 3. En la nave de nuevo el detenido le vuelve a ofrecer dinero a Mandoc. Si le deja vivo, pues le dará dinero. Mandoc no habla, vemos que es alguien muy atrapado. El tipo de la recompensa busca dentro de la nave de Mandoc a ver si hay algún tipo de escapatoria, encuentra unas armas y una serie de cosas, entonces Mandoc aparece y lo congela en carbonita. Pulso 4. Mandoc entrega al jefe, digamos como de los cazarrecompensas, los dispositivos para cobrarse las recompensas. A Mandoc se le ofrece dinero imperial, de los malos de las antiguas de Star Wars, y él prefiere que no, prefiere aceptar con una especie de moneda que tiene menos valor, pero que no es imperial. Mandoc pide otro trabajo y su jefe, digamos, el jefe de los cazarrecompensas, le ofrece un trabajo muy bien pagado. Pulso 5. Mandoc va con la persona que le va a contratar y descubre que hay soldados imperiales y que el que le contrata es un antiguo oficial imperial. Un momento tenso en que todos se apuntan con las pistolas, ¿no? Y Mandoc dice que incluso estando 5 contra 1, él está cómodo con esas probabilidades, con lo cual volvemos a ver de que es un tío así como muy... El contratista, ¿no?, le dice que tiene un objetivo del cual sólo saben la última localización en la que estuvo y que tiene 50 años. Y además de eso le dice que mejor lo traiga vivo. Si lo trae muerto, se cobrará la mitad. Y le paga un pequeño adelanto, ya que le pagará con una especie de chapa metálica llamada Beskar. Pulso 6. Vemos cómo lleva la chapa de Beskar a una armería para que le forjen, digamos, una parte nueva de su armadura. Vemos unos flashbacks de él de niño, ¿no?, huyendo de alguna escena de violencia en el que olemos de que puede que se quede huérfano. Pulso 7. Llega al planeta donde está la persona que ha de capturar para la recompensa. Allí le atacan una serie de bichos, como si fuera una especie de caballos gigantes con dientes. Uno lo tira al suelo y en el último momento es salvado por un señor que lo identifica como recompensas y además le dice que le ayudará. Pulso 8. El señor este le informa a Mando de que otros cazarrecompensas han ido por ese objetivo y todos murieron por el camino, pero que él esta vez le va a ayudar. Le dice que le ayudará a cambio, digamos, de sólo el caballo este que le ha ayudado a capturar, ya que necesitan uno para llegar hasta allí. Pulso 9. Mando intenta montar al caballo este como con dientes, no le sale muy bien, hay un momento que parece que se va a rendir, pero bueno, al final le puede el orgullo y el tener que hacerlo, con lo cual aprende y sube. Pulso 10. El señor este le indica a Mando dónde está su objetivo y dice que le está ayudando ya que la gente, digamos, que tiene custodiado al objetivo este, pues son muy malos y no habrá paz hasta que los malos estos se vayan, cosa que no hemos visto. También le explica que confía en él por ser mandaloriano. Pulso 11. Llega al lugar un droide caza recompensas y se inicia un tiroteo. Entonces Mando va a hablar con él y el droide le dispara. Mando se identifica como un miembro del gremio de caza recompensas y deciden repartirse la recompensa, digamos, del objetivo a medias. Hay un tiroteo. El robot intenta autodestruirse varias veces, pero Mando le dice que no, que no lo haga. Cosa que nos choca un poco porque antes han dicho que Mando odia a los droides. Mando le pide al droide que acaba de conocer y del cual desconfía que le cubra y Mando se arriesga, haciéndose con una torreta y matando a todos los malos en el proceso. Pulso 12. Encuentran dónde está el objetivo, que hay una especie de esfera. La abren y allí encuentran a la rana Gustavo, que es el objetivo. El droide quiere matarlo, ya que según su encargo era muy claro. El activo debía ser eliminado. Mando acaba matando al droide y se queda mirando a su objetivo, el bebé. El piloto de The Witcher es claramente superior en términos de guión al de The Mandalorian y se debe a dos motivos. Por un lado está la caracterización del personaje. Con caracterización quiero decir, o sea, lo que hace, o sea, el de entender quién es el personaje. Entendemos muy bien quién es, cómo se comporta, qué dramas internos tiene el personaje de Geralt de Rivia que el de Mando. Geralt vemos que tiene una vida, que va cazando monstruos, que es una especie como de mercenario, pero aún así, digamos, tiene su corazoncito, o sea, entendemos un poco qué le guía. O sea, en el momento podría haber sacado la espada y haberlos matados a todos, pero no lo hace. O sea, no estoy diciendo que el personaje de Geralt sea súper original y menos en el desarrollo que tiene en un episodio. Pero podemos decir que para cuando acaba el episodio entendemos muy bien quién es, cómo actúa y qué lo motiva. Volvemos al súper importante cervatillo del principio. O sea, podemos entender que Geralt es una persona que tiene compasión y que sufre lástima al ver el cervatillo que está herido. No obstante, le dice, hostia, hoy no es un buen día para ti, ¿no? Y lo mata. O sea, estamos viendo que es una persona que tiene una serie de principios, de valores, que tiene un corazoncito que le sale mal por ese ciervo, no obstante qué es lo que hace. Le mata, ¿no? O sea, es una persona que tiene sus valores y sus principios, pero es práctico, es eminentemente práctico. No cura al cervatillo. O sea, no es excesivamente idealista. Y ese cervatillo no está colocado ahí por azar, porque es de lo que va el episodio. O sea, el episodio va de Geralt, ¿no? Que tiene una cierta sintonía con Renfri al sentirse identificado con ella, al ver que ella también es una mutante, ¿no? Y también es perseguida como él, cosa que vemos en el bar. Y Geralt vuelve a hablar una y otra vez con Renfri intentando que no produzca una masacre en el mercado. Pero, ¿qué es lo que hace? Pues claro, al final acaba enfrentándose a ella y se ve forzado, en cierta manera, a matarla. Cuando no es lo que él quería. En el caso de Mandalorian no es más o menos parecido, porque también empieza como con un caso de él que va atrapada a un tipo. Pero no entendemos si el personaje de Mando le gusta su trabajo, no le gusta su trabajo, es compasivo o no es compasivo. En el caso de Mando, al final del episodio, vemos que cuando descubre el bebé, que le han encargado que se lo lleve, mata al droide. Aunque más o menos entendemos que mata al droide, porque tiene un cierto afecto o no quiere matar al niño, ¿no? Hay un poco el plano este final, que el niño es como que se acerca a su dedo y tal y vemos como un cierto cariño, entre comillas. Eso no se ha desarrollado a lo largo del episodio y no lo entendemos. Si mata al droide porque no quiere compartir la recompensa con él, si no lo hace porque, bueno, porque simplemente odia a los droides, como hemos visto antes, o este quiere proteger al niño, que es lo que acabará pasando. De hecho, luego en el segundo episodio lo que vemos es él que quiere entregar al niño. O sea, también es como que hay un cruce ahí un poco extraño, ¿no? En el segundo episodio quiere entregar al niño y en el tercer episodio entregar al niño. O sea, las dudas estas tendrían que venir un poco a posteriori, no a lo mejor tanto ahora. Y lo que claramente se nos comunica de mando viene a través de gente que habla sobre él. O sea, nos dice, no, es el mejor de esta zona de la galaxia y es el más caro por ello. Pero tampoco lo vemos hacer nada así especial. De hecho, cuando le ataca el bicho este, que sería como el equivalente a un caballo, ¿no? O sea, está a punto de morir y es salvado por el otro, por el que luego le llevará. Tampoco ayuda que el personaje de mando, ¿no? Tenga un casco que le hace como especialmente inexpresivo, pero con más motivos. O sea, es un personaje al que no le vemos la cara, que no le podemos ver los sentimientos, ¿no? Como podría ser el caso de Geralt, que podemos ver facialmente, ¿no? Si algo le alegra, le preocupa o similar, ¿no? Dentro de los cueto reducido que es la interpretación de ese personaje. En el caso de un personaje que tiene la cara completamente tapada, ¿no? Tendríamos que ser capaces de entenderle muy bien en función a sus acciones. Y no hace muchas acciones con significado en el piloto que le definan. O sea, simplemente lo van como paseando de escena en escena, le van diciendo cosas y ya está. Y luego, por otro lado, la trama. O sea, si vamos a una cosa como mucho más micro, más pequeña, podemos ver como en The Witcher, en cada escena, o sea, no cada escena, en cada pulso, hay algo que te lleva al siguiente pulso, ¿no? O sea, cuando... Y esto es un ejemplo de muy buena escritura. O sea, cuando Geralt está en el bar, ¿no? Y rompe la niña al acabar, ¿no? Está a punto de acabar la escena y rompe la niña como diciendo, oye, eres tú el que tiene el bicho ese ahí montado en el caballo, porque sé de alguien que te puede dar dinero. Y es como... En cabalga las escenas, ¿no? O sea, la escena no es como que acaba y empieza luego otra, sino que más o menos va haciendo como una pequeña fusión que te va llevando de una a la otra. Con el mago pasa lo mismo, ¿no? O sea, con el mago le dice, oye, quiero que me haces a Renfri. Y luego la próxima ya estamos... Ella no entra en la escena, ¿no? Pero hay como un algo, o sea, las escenas no hay como un cierto encadenado. En The Mandalorian no es tanto así. O sea, él tiene una chapa de... O sea, hay un cierto encadenado. En The Mandalorian no es tanto así. O sea, él habla con uno, debe hablar con el otro cliente. Va a hablar con el otro cliente y, bueno, tienes que ir o no sé dónde. O sea, es como... Las escenas son muy estancas. Y si bien sí que les van asignando como cosas, pero no hay una sensación de que la historia te va arrastrando. O sea, cada escena, digamos, es como un punto y aparte. Y se nota así como mucho. En cambio en The Witcher serían más bien como comas, ¿no? Es como te va llevando una a la otra. En The Mandalorian también se verbaliza mucho. O sea, cuando él está hablando con el hombre, aquel que vive en el desierto, que luego le decía ayudar, es, sí, sí, te voy a ayudar porque esta gente es muy problemática y quiero que se acaben los problemas. Pero eso no lo hemos visto. O sea, eso lo entendemos porque lo hablan. Y es algo tan... No, que cuando todo el mundo te explica lo del Show Don't Tell y todo el mundo es... No, si lo del Show Don't Tell es muy obvio. Soy cinturón negro de guión y esto lo tengo más casi mirado. Pues bueno, pues aquí podemos ver que hasta las super mega producciones gente que tiene mucha experiencia cae en esto. Y es como, ándate con ojo de que no sea algo. Y podemos ver que gente con mucho currículum en grandes super producciones sigue cayendo en esto. Y hay que andarse con mucho ojo. Porque podemos decir, sí, sí, este es el mejor cazarrecompensas de la zona y es el más caro de todos. Pero lo vemos, que le ataca como un bicho por ahí salvaje y el tío no tiene para defenderse. Luego, en el siguiente episodio, vemos como le desguazan la nave y no puede hacer nada. Luego se enfrenta a otro bicho y si no le salva el Baby Yoda a este, pues no tiene nada. Con lo cual es como, vamos a ver, pues tan bueno a lo mejor no es. Cuando Mando atrapa al tipo del que hay una recompensa al principio, o sea, no entendemos muy bien si le gusta su trabajo, si no le gusta. O sea, entendemos sí que es como implacable, ¿no? Que el otro le hace una oferta y él la rechaza, ¿no? Completamente. Pero bueno, nos falta un poco el saber qué mueve a ese personaje, qué es lo que quiere. Entonces, al final parece un personaje un poco como de videojuego porque parece una especie de avatar al que le van entregando misiones y que él va. Luego, a lo largo de la serie, pues sí que es verdad que se le humaniza un poco más con las decisiones que tiene de cuidar al niño este. Yo creo que aquí se nota mucho la diferencia entre Lauren, la escritora de The Witcher, y Jon Favreau, porque la de The Witcher viene de haber hecho mucha televisión y es como que entiende mucho la unidad mínima, ¿no? Del episodio, de los conflictos y las tramas que hay de tener. Y Jon Favreau me da la sensación que a lo mejor The Mandalorian se lo ha tomado como una especie de película de ocho episodios, pero cual es muy raro, porque la de The Witcher sí que salió como toda entera, ¿no? Que es el modelo este de Netflix de sacarlo todo de golpe. Y es más, sí que es como una película de ocho horas. En cambio, la de Mandalorian, vamos a ir sacando episodio a episodio. Pero, por ejemplo, el segundo episodio es puro relleno. O sea, el segundo episodio lo puedes quitar y no pasa nada. El segundo episodio es que le desguazan la nave y tienen la misióncita de turno de tengo que hacer una misión para recuperar las piezas de mi nave. Y la única información importante que se cuenta es que, vaya, el niño este, el Arana Gustavo, ¿no? Pues puede utilizar la fuerza. O sea, cosa que no hubiéramos esperado nunca, teniendo en cuenta que es de la misma especie del Yoda, que es como un bicho muy poderoso en la fuerza. O sea, hasta cierto punto, no es redundante, pero es algo que te podías imaginar. Y lo mismo sucede con el propio episodio de Mandalorian. O sea, hay una serie de pulsos que no son imprescindibles para contar la historia. O sea, en el momento que él va a negociar tanto con el jefe de los cazarecompensas como los imperiales, pues puede tener un pase. Pero el momento de él, que le ataca al bicho, aquel que está en el desierto, bueno, para introducir al otro, pero... Bueno, así, o sea. Luego el momento en que está charlando con el hombre este, vale, ni necesitamos ir a caballo en el sitio este. Y luego hay una escena de él aprendiendo a montar a caballo. Al principio pasa una cosa parecida. O sea, está, ¿no? Entra a tener la pelea de bar y detiene al tío este. Pero luego tiene una escena en que un gusano atrapa la nave intentando escapar y luego el hombre este intenta escaparse otra vez en su nave y él lo detiene. O sea, hasta cierto punto es como redundante. No se podría haber contado la historia. La misma historia con todos los pulsos que tiene, pero menos. De hecho, hasta cierto punto puedes contar la historia con muchos menos pulsos. O sea, tienes a mando en la pelea del bar que detiene al hombre este. Siguiente pulso. Lo tienes recibiendo la recompensa por parte del líder de los cazarecompensas. Siguiente pulso. Lo tienes con los imperiales aceptando el pedido. Tercer pulso. Lo tienes hablando con un hombre del desierto este, ¿no? Que le indica dónde está el objetivo. Siguiente pulso. Lo tienes pactando con el droide y montando el tiroteo. Siguiente pulso. Lo tienes encontrándose al niño y matando al droide. Y ya está. O sea, la historia se puede contar así. Cuando hay estas escenas de no, es que esta es una escena de para introducir no sé qué, para explicar no sé qué, no tiene mucho sentido. O sea, cuando el momento de él haciendo lo de las chapas estas, ¿no? De cómo se la forjan y tal. O sea, está bien, pero dentro no hay ningún valor dramático. Una escena no se aguanta solo porque te esté informando de algo, te cuente de algo. O sea, durante esa escena no hay conflicto ni avanza la trama, con lo cual ahí tendrían que haberlo sabido fusionar de alguna manera mucho más orgánica. En la trama de The Witcher, si es por eliminar alguna cosa, podrías eliminar el primer encontronazo con el monstruo, pero dar por supuesto que ya viene con eso. Pero bueno, no hace daño. O sea, este tipo de escenas, tipo la presentación de mando en el bar y similar, pues la puedes hacer, no pasa nada. Al final lo resumiríamos en eso, en que el personaje no acaba de quedar muy bien definido con acciones dramáticas, ¿no? O sea, en el momento que... O sea, tú entiendes la elección, ¿no? O sea, alguien hace la elección de matar al cervatillo esto al principio, aunque le dé lástima, pero se lo tiene que comer y así es la vida chico. Luego entiendes la decisión de que él no lucha contra la gente del bar, aunque podría hacerlo y haberlos matado, pero no lo hace. Luego ves que toma la decisión de, no, 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 señor mago y señora Renfri, yo no tomo partido en vuestro conflicto. Y luego, por otro lado, decide ir al pueblo a salvar a la gente cuando no tendría que hacerlo. O sea, hemos visto, ¿no? De, vale, se come al cervatillo, pero a toda esa gente que está allí que le odian, él arriesga su vida para ir a salvarles. O sea, eso es algo que nos dice del personaje. O sea, incluso cuando él ya ha salvado al pueblo y todo el pueblo le está tirando piedras, o sea, no tiene esta cosa de ego, de decir, oye, que os he salvado, que no os enteráis, mamones. No, 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 él coge y se va del pueblo. Sabemos que es una persona de un perfil bajo que no se quiere atribuir como grandes méritos ni nada. O sea, es como un caballero blanco con todas las de la ley, ¿no? O sea, solo que no quiere llevar armadura ni quiere llevarse mérito por lo que hace, pero está claro que hay bondad en ese corazón. Eso como en unos 40 minutos que dura la trama de Geralt. En la de Mandalorian, que dura más o menos lo mismo, hay como mucha paja, muchas escenas de, bueno, sí, de detalles guays, de ataca al gusano del hielo, de vemos cómo le forjan la armadura, de vemos cómo aprende a ir a caballo, pero no hay una unidad dramática, no entendemos al personaje ni tampoco aporta mucho a la trama. Otro caso también muy bueno y muy brillante que utiliza The Witcher, ¿no? O sea, es el personaje de la niña. O sea, dentro de que... Aparte que no sirve para entender el mundo porque vemos que es una niña así como cabrona, ¿no? De que, joder, su perro ha muerto misteriosamente y se lo ha vendido al mago, con lo cual ves un poco ese universo lleno de miserias que hay, ¿no? O sea, pero más o menos le coges un cierto cariño, ves que es maja con Geralt, no como el resto del mundo. Entonces, cuando Renfri decide voy a matar a todo el pueblo hasta que salga el mago, ¿no? ¿A quién tiene secuestrada? A la niña, porque tenemos un apego emocional a ese personaje. O sea, si fuera simplemente pues voy a matar a Ciudadano Genérico número 13 y 14 nos daría más igual. Entonces, creando ese personaje de la niña habiéndolo cargado de valor emotivo y cuando luego está en riesgo pues eso, obviamente, nos hace ganar mucho, ¿no? Mucho empaque de que queremos, de que Geralt. Luego esto, obviamente, también lo utilizarán The Mandalorian pero más a lo largo de la serie con el personaje de la rana Gustavo. Tanto la serie The Mandalorian como The Witcher me han gustado mucho. En términos generales, creo que The Witcher está mejor escrita pero, por ejemplo, todo lo que es el tramo final en The Witcher me da la sensación de que se desinfla un poco o no está hecho de una manera demasiado climática para entendernos. En cambio, en The Mandalorian, sí, The Mandalorian recoge todos los últimos 2-3 episodios que tiene. Si os ha gustado el análisis valorad suscribiros por aquí abajo, no sé dónde es, porque aún soy un youtuber amateur o para estar al tanto de los próximos análisis que haré tanto de ficción como estadounidense como de aquí de España o consejos sobre escritura. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!